Johnny, finalmente volviste a jugar en el Monumental después de tantos meses. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue volver al Monumental con toda la gente de River? Sí, sí, la verdad que no me es que la sensación encontrada, ¿no? Después de mucho tiempo, volver de local con toda la gente y con un triunfo. Así que contento por el esfuerzo que hicieron los muchachos. Creo que hicimos un buen partido y ganamos tres puntos de oro por la pelea por el torneo. ¿Era clave ganar este partido para poder seguir peleando? Me imagino que deben haber salido con bastante ansiosos a la cancha. Sí, sí, la verdad que sí. Pero bueno, se mostró el primer minuto que fuimos a buscar los tres puntos, a tratar de ser protagonista. Creo que creamos situaciones y eso es lo importante. La actitud y la entrega del equipo durante todo el partido creo que no se puede pedir más, ¿no? Vos ya venías jugando partidos en Reserva, pero bueno, particularmente, ¿cómo te sentiste en esta vuelta a las canchas? Sí, sí, la verdad que bueno, contento. El primer partido oficial a este nivel, así que bueno, agradecido a mi compañero, al cuerpo técnico que me dieron la confianza. Y bueno, ojalá podamos seguir por esta senda. Hoy ganamos creo que bien y ojalá el partido que viene podamos repetir. Bueno, ahora seguir trabajando para seguir jugando, me imagino. Sí, sí, no, tranquilo. Siempre en mi lugar, tratando de ser una opción para el técnico. Por suerte hoy me dio la chance, la pude aprovechar. Me sentí cómodo y bueno, a seguir trabajando en la semana que se viene otro partido duro.